Música Hoy hemos quedado con el año 2010, con nuestro querido amigo Don Paco, en su pueblo, en Sierra de Fuentes, que tan bien nos ha recibido siempre. ¿Qué tal? Pues aquí estoy, en mi casa de Sierra de Fuentes. Rosa me llamó para una pequeña entrevista. Me alegro porque todo lo que signifique saber de vosotros, de la revista, de la asociación, me encanta y estoy a vuestro lado siempre. Una oportunidad grande de unir y de consolidar a la juventud y a los niños en el pueblo para el bien de todos. Me parece una actitud estupenda la que estáis teniendo y una tarea muy bonita. Claro que sí, para que haya en el pueblo un poco de vida y la gente joven se ilusione y tenga siempre la esperanza de poderse quedar en el pueblo y seguir siendo valdefuenteños y valdefuenteñas desde el pueblo. A la gente le encantó, a mí también me gustó mucho todo lo de la obra de la casa de Bernarda Alba, Cinco horas con Mario. Me encantó, claro que sí. Se ve que estáis haciendo una labor estupenda de divulgación de cultura, de arte y de todo lo que significa el nombre de Valdefuente para el bien de todos. Con el primer grupo de monaguillos que tuve, hubo nevó en la Sierra de Montanches y fuimos a pasar una mañana a la Sierra de Montanches a tirarnos nieve y pasar por allí un rato. Qué bonito. Una cosa que me gusta mucho es que estáis haciendo salidas a conocer Extremadura. Habéis estado en un montón de sitios. Me parece estupendo que sigáis con esa ilusión de conocer Extremadura y de que lo paséis bien y que conviváis, que la convivencia es grande. Las marchas esas que habéis hecho también, andando, algunos sitios. Todo eso es buenísimo para todos vosotros, para toda la gente y para todo el pueblo. Claro que sí, que la convivencia en paz y en armonía es lo más bonito que os puede pasar. Y aquí tenéis siempre una amistad grande y el cariño que yo os tengo a todos vosotros, desde los más pequeños hasta los mayores. Conservo un grato recuerdo de Valdefuentes y por lo tanto siempre os tengo presente en mi corazón y en mi oración. Claro que sí, os deseo todo bien a todos. Héroes son las personas que se arriesgan por una razón justa. Héroes son las personas que se arriesgan por una razón justa.